la vulva, de la canecha, donde luego un hombre que me ha probado, me ha disfrutado, vaginal, donde luego me ha vuelto a buscar, y me ha dejado hasta el número del teléfono de él, hasta el número lo han dejado, y usted lo llama, pues yo sí, y usted para qué lo llama, porque usted sabe que yo, que yo tengo que disfrutar paloma, usted no puede vivir sin paloma algún día, o le hace falta a paloma todos los días, pues yo todos los días no, pero tengo que estar mandándole gas, pero es que dice el marito que usted no le aguantaba, porque usted quería tres polvos, tres veces, mandándole gas en la noche, y dice que no aguantaba mucho, no, 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 no le da ni vergüenza, ni andar hablando de perro del marito de mí, y una vez que he hecho un tiro, allá por Sabá, en Sabá, en la calle, en la calle echaban los tiros, antes que se jueguen, déjame hablar, es que yo estoy preguntando, en estos días, Rosalina, saludos, a él le debía dar vergüenza, andar hablando, papá, de gesta en gesta, y andarme tirando vergajos a mí, y también, ¿por qué puedo andar con, que dijo que no me daba pena, y por qué él me daba mis cosas, y él no le daba pena, y por qué me puedo dar pena, y a él es que le debía desconocer la vergüenza, que una vez, antes de irse, en estos días, solo echó un tiro, y solo pegó dos obones, grabe esto, amiga, porque quito la cámara, vaya, vaya, pues ahí se la tengo, pues vaya, que no le da vergüenza, que estuvo, estaba echando, apenas había echado, apenas se había encaramado, y entonces, mandándole gas, y solo pegó dos obones, y ya la pistola se le disparó, cuando menos acordé, y aquello se le agüitó, y yo estaba que, ay Marillita, me bajo, me bajo, me bajo, y va a joder, que me dio una, y a mí sin complacer, no me había complacido, pero ni una vez, no me deja, y me tenía el panal revuelto, el panal revuelto, no le da vergüenza, dejándolo revuelto, a que las mujeres, están gozando, con las ganas hurgadas, tremendo panal, como quedó eso, no le da ni vergüenza, a verme, a verme, solo alborotaba el panal, solo alborotaba, pero no lo enfriaba, a usted le dejaba caliente el panal, y no le da vergüenza, decirme a mí, ay Marillita, que me bajo, estas las medicinas acá, están gozándose, aguaditas, unas papás, que me dio un medio gana, cuando Marillita, no sabe todavía, cuando yo, cuando él me dijo, me bajo, en esas dos veces, que me dijo, supiera que Mamión, me dio ganas, de levantar las patadas, de encima de mí, de bajar las patadas, o de bajármelo, de una pechada, por andar de estúpido, y de imbécil, de eso le debía, de dar vergüenza a él, y ahora se niega, por taparle el ojo al macho, y ese panal revuelto, Marillita quedaba, tremenda, caliente, Marillita, con el panal medio alborotado, pues yo sí, porque usted sabe, que si un hombre, no complace a su mujer, ni una vez, si le pone los cuernos, por su derecho, se lo va a dar, pero algún día, le puso los cuernos, cuando le dejaba, con el panal de revuelta, pues yo sí, porque usted sabe, le pagó mal, le pagó mal, le pagó mal, último momento, usted sabe, que cualquier persona, cualquier madre, o cualquier hembra, si al marido, no le complace, va a haber otra paloma, que no va a complacer, entonces le pagó mal, paloma pelada, sí, sí, para la más pelada, y se lo hizo en la cara, Marito miró, para que él mirara, ¿cómo se complacía? Sí, y que no me dejara, que no, que complaciera, para que complazca, su mujer, para que se acostumbre, y no le dio miedo, usted que Marito, le botara la cabeza, porque usted metió a otro, ¿y con qué derecho, me lo iba a botar? Si allí, también tenía derecho, de apiérzale yo a él, por andarme revolviendo el panal, y dejármelo alborotado, es que ese panal, tenía que enfriarlo, con una rastrilleta, usted, para que no fuera tanto, pagarle más, a la Marito, en la propia cara, y como usted sabe, si no me complace, el otro me iba a venir, a complacer, y como él no apretaba, no apretaba la riata, a complacerme vaginal, en lo más urgente, usted sabe, que yo tenía que buscar, otros que me viniera, a complacer, santísimo, los traileros, un trailero le hizo, es que los traileros, son tremendos, usted cada vez, que pide jalón, en las rastras, se va a chucar usted ahí, y Marito venía al lado, o lo sacó, en la cara de él, en la cara de él, María mandándole gas, con el trailero, le pagó mal, ¿cuántas veces le pagó mal a María, a Marito? en miles de veces, porque como a mí, a mí no me funcionaba vaginal, también le buscaba, para las nalgas, la paloma, él, que solo echaba un tiro, y yo estaba, con la paloma aguitada, de carne y hueso, que tremendo, la paloma de carne y hueso, y cuando, usted le pagó mal, no le dijo nada, Marito, ¿por qué me pagaste mal? ¿Y por qué me tenía que reclamar? ¿No peleó con usted? ¿Y por qué tenía que pelear conmigo? Si fue por la malicia, que se fue, que se fue, se fue por celos, que se fue, eso fue, pero, no sabe todavía, que la culpa es la tuvo, porque si yo tengo a mi marido, y si en la cama no me complace, pues va a haber, usted sabe que va a haber, va a haber otro, que yo no me hago de marido, para estarle viendo la cara, yo me hago, para que me complazca, en lo más urgente, que es vaginal, en la cama, pero es que no le aguantaba, ese trocito, él no le aguantaba, aquí estamos, es para que dispare, y que tenga capacidad, pues bueno, el que no sabía esto, cosas de María, María le pagó mal a Marito, porque Marito no servía, le dejaba el panal albortado, y ella quería complacerse, pues Marito a mí un día me contó, que nomás, echaba un tiro, que usted era muy, muy caliente, ¿cómo es que dice él? muy, ella es muy calenturienta, ella quiere tres, ella quería tres, y de aquel hombre, si aquel hombre, y a mí no me complace, y usted sabe, usted sabe, en qué forma se complace, de la mujer, pues el hombre, que se hace de su mujer, tiene que complacerle, no más urgente, que paginar, mandándole gas, porque si no, otro se lo va a venir, a enfriar, así como le pasó a Marito, pues si, y no sabían, pues María, un día Marito, la dejó con el panal revuelto, y quiso María, María quería que el panal, estuviera aplacado, y que hizo para darle mal a Marito, pues si, ese es el mensaje de los hombres, pero con el derecho, con el derecho subido, y él se dio cuenta bien, usted le valió, pues si, yo se lo hice, no lo acabo, no se lo hice, pues no me la ando escondiendo, ni me la hice por detrás, pero él miró, con el momento, pero él miró, ya le digo, usted no entiende, misteriosa, o es ignorante igual a Marito, casi como Marito, soy yo ignorante, fíjese, entonces él miró, entonces, pues yo creo que, yo no aclaro, y por qué no le podía andar escondiendo, ay, que tremendo, que su mujer se complace, así tiene que, así tiene que hacer, verdad, así tiene que ser, él me dijo un día, no, dice, es que María quiere que le eche tres en la noche, yo no aguanto, yo solo con uno, dice, es que ella, ella es bien caliente, usted sabe, que yo tengo que, que, que buscar, quien me ven, quien me enfríe, otra paloma, que me, pelada, que me enfríe, de carne y hueso, otra paloma, y la otra paloma, la dejó satisfecha, sí, al cien, al cien, no comparaba con Marito, pues sí, y por qué no siguió con la otra paloma, no que siguió con Marito, si ella le había pagado mal, le hubiera dejado definitivamente, le hubiera quedado con la que le hubiera dejado satisfecha, igual que usted llorando, igual que el amigo aquí llorando por la Mareili, lloraba, ay, y usted también lloraba por la niña, como lloran los hombres, las mujeres, verdad, qué tremendo, son llorazones entonces, qué tremendo, don Luis, está con la esperanza usted también, pero si le sucede, si le sale Mareili, igual que esta mujer, que va a ser usted, de caliente, que va a querer que esa mujer, te dice que un tiro, no le deje nada, dice, y usted le aguanta a una mujer así, si ella es capaz de aguantarle, ni usted tampoco, es que por ahí dice María, que aquí en Colón no hay, es que lo que pasa es que aquí en Colón, amiga, son los gays, hay, mire, es lo que dice, y ese no era de Colón, de Ochima, eso no era de Colón, el que le aguantó, no, es que los traileros, los traileros son de largo, es que ya camina en trailer, y ahí le mandan gas, ahí le mandan gas, qué tremendo, con razón dice la María, con razón dice María, que aquí en Colón, no sirven los hombres, don José Luis, es tremenda, pero lo bueno es que María, como María ha probado muchas palomas, ella sabe de qué parte sirven, pero ella dice que, un hombre, ella dice que jamás ha sido un hombre de Colón, ¿verdad? Pues sí, porque aquí, aquí solo ve, y hay, y de Ochima gallina, medio angustio, de Ochima gallina, Elmer, Elmer Cepeda, saludos, qué tremendo José Luis, esos hombres, tienen que tomar clases, los hombres de aquí, de Colón, ¿verdad? Porque María, desde los 13 años, andaba gozando, y ella sabe qué paloma, está buena y qué paloma, no, desde 13 años, andaba gozando la vida, eso está potente, don José Luis, ella sabe lo bueno, desde 13 años, andaba gozando, y sigue gozando, tiene 15 años ahorita, 15 años tiene ahorita, ¿verdad? Más de 22, más de 22, 24, 24 años tiene María, 24 tiene María, como una mía, está más joven que Marelli, anímes, ¿ah? ¿Señó los videos? Déjale, voy a enseñar, porque estoy en vivo, voy a cortar, ¿cuánto dice? 28 tiene, 28 tiene, una mujer que andaba enamorado, no es usted, otra mujer que andaba enamorado, que le ha llorado, viera, dice, yo me voy a casar con Marillita, dice, bueno, si le aguanta usted, y no deja el borroto, dígale, que si le aguanta, y no deja el borroto, se me aguanta, sí, porque si no me aguanta, le voy a echar un negro a usted, mon bien, que lo ponga arrancando yuca, un negro, si no se gozan con María, ¿verdad? si no le aguanta, le echa entonces el negro, ¿verdad? Oiga amigo, si aguanta, sí amigo, véngase a traerla, si aguanta amigo, venga a traerla, bueno, María anda, María anda un poquito, con dos hombres, como que anda a despechar a la mujer aquí, dice, Marlon, saludos Marlon, bueno, nos tiene que mover este taxi, este taxi, me venía a desacomodar este taxi, qué tremendo, qué tremendo, bueno, el que no sabía de la cosa de María, María le ha pagado mal a Marito, el que no sabe, María, déle permiso ahí, María le ha pagado mal a Marito, yo no pensé que María, o sea, yo no voy a imaginarme, imaginarme, ¿pero por qué? Porque, por el panal, por el panal, que no, 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 no le ha funcionado, y por la pistola, a ver, que no le disparaba, pues sí, usted tenía, usted quería desahogarse, y qué hizo, pues pagarle mal, ese, ese es el tema, que Marito solamente le dejaba, un día me dijo a mí, ay, es que Marita dice, es muy caliente, quiere que se lo haga tres veces en la noche, dice, y yo solo soporto uno, dice, y ahí queda revuelta, dice, ni una vez me complacía a mí, me dijo que una vez sí la complacía a una en la noche, pero que él para tres no aguantaba, me dijo un día a mí, ni uno, no le tiran, santo, saludo, santo Florentino, ya no le tiran, sí, tremendo, don José, usted tremendo esto, con estos hombres, con el Marito, sí, bueno, así está la cosa, América, saludos, vamos a leer un poquito comentarios, saludos, estamos en vivo, cuando yo acuérdate, se le enseño, dice, Puchica, dice, yo le voy a mandar gas a María, pero que se bañe una semana antes, dice el Merced Peda, ando fuerte, anda fuerte María, con todos los poderes, sí, anda bien fuerte, ella le mandó gas con una paloma nueva, ya, y amos, cuánto usted dice, puro huevo de pato, Marito, con, sí, para que durara Marito, con huevo de pato, pero nunca acuerdo que se tomó, las mujeres despechadas, sí son María, hablan mal, sí, porque lo raro que está, que ella cuando estaba con Marito, no, nunca dijo que Marito le buscaba para atrás, la paloma, pues yo eso, ¿por qué? ¿por qué lo tengo que andar publicando? así como lo publico ahorita, cuidado, ahí está, si hay mamá, yo si alguien no me, yo, yo lo de Marito, ¿por qué tenía que andar a andar? dejé, te creen que yo soy Marito, oye, que no hay que callen, yo no soy Marito, de lengua floja, o de jeta abierta, así es, no, ella, ella no cuenta mucho las cosas, usted, ella no cuenta mucho las cosas, así que, ni el hombre la aguanta aquí, José Luis dice que no la aguanta a ella, por si María andaba el panón alborotado, que se lo, se lo aplacaba ahorita, pero no, para esas personas que tiró eso, que tengo que estarme bañando, por semana, pero supiera que hombre, que a mí, me ha, que ha tenido que ver conmigo, supieran que no me han andado allí, que hay, que Marita, que ya se bañó, supieran que más bien, si han, si han sentido, de las bromas que me han sentido, más bien, si han sentido, si han hallado, quiero decir, más complacidos, hacerme, complacerme a mí, con la boca, que con, con la paloma, de carne y hueso, sin bañarse una semana, con razón, de esas bromas que me han hallado, no me han dado allí, los ha vuelto locos, con preguntas, ni con sacudencia, no la mandan a bañarse, esos hombres, que como, y no hay agua en el traído, con la boca, también se me han bajado al pozo, y Marito, y se han sentido, Marito ya no tiene fuerza, ni en la gente, ni para bajarse al pozo, los traileros, son cochinos, María, esos hombres, no se bañan, ni ellos, bueno, estas son confesiones, saludos a Ángel Macarrón, dígale, dice, que salude Ángel Macarrón, dice, Ángel Macarrón, te estoy esperando, pero vos, que es lo que pensás, en mi marita, como es eso, que es lo menos, para tantos días, que allá, porque me has retirado, porque has andado, solo en tu loquera, nunca te has formalizado, acordate, cuando estuvimos, en el primer hogar, que yo, que dicen, que acá, y quiero que hables, que hables bien, de mí, que no hables, en estupideces, que no salgas allí, en las grabaciones, hablando de estupideces, igual a como ha salido, el marito, y la gente, que está, que sale en TikTok, de sí, de complacer, de sí, quiero decir, de, de, de desenredarme, y vos, de esto, y vos, vos, vos fuiste el primero, que me probaste, y me tuviste, antes de, antes de ese perro de marito, pero vos decilo, y tiras mi fama, quién fui yo, o cuántas veces, cuando estoy, y quiero que me peles la cara, aquí, el tiempo que estuve yo, vos, la vez que estuvimos en hogar, y, mientras yo estuve en hogar, con vos, cuántas veces, quiero que me peles la cara, aquí, y lo tiras al aire, no entró el teléfono, para ponerle audios, cuántas veces, te, 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 te dije a vos, que me lavaras un trapo, que también yo, te manejaba, lavando, la ropa, que en ellos, te enviaban, cuando te embolabas, y la comida, te la daba hecha, en tus manos, acordate cuando te la daba cocida, y bien hecha, bien cocida, acordate quién he sido yo, en el, en el hogar, en el hogar, y en la cocina, y en la cama, y en la cama, eso, tirame, famame, porque vos sabes quién he sido yo, vos ya me disfrutaste, marito, está yendo en fiel con carmita, vos sabes quién he sido yo, en la cama, ángel macarrón, así es que, valorame, en vez de andar, tirando, ofensas, contra mí, porque por eso es que vos, lo desanimas a uno, en vez de animarlo, porque soy igual, igual es estúpido de marito, para tirar, y de, soy igual es embecil de marito, para tirar estupideces, por esas grabaciones, tratar de hablar, en bien de una, en vez de andar hablando en mal, marito anda con otra, pero marito si le cocinaba, a mí me van a ver, haciendo marito con otra, con aquella cipota, pero no lo va, no lo va a sentar, no va a sentir los frutos, los sabrosos que hay en mí, marita, ni se lo va a hacer, ni le bajen los siete quiebras, como los hace, como los hace marita, que marito anda con camellia, hay un poco de mensajes, que vieran, marita, estamos en vivo, marita, mire, aquí estamos, si usted supiera leer, aquí, mande un saludo a toda la gente, que la está viendo, 300, dice aquí, está, dice, dice aquí, que está, está con, marito anda atrás, anda atrás de Orbelina, dice aquí, no sé quién será, bueno, qué tremendo, qué tremendo, dice, el pícaro, dice, se le metió, dice, del pícaro, saludos, tigresa, bueno, aquí estamos, bueno, para los que no sabían, no, mi amor, no me prendan la moto, marita, 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 y por qué, y cuál es la bulla de la gente, que Orbelina aquí, que Orbelina acá, que están aquí, que están allá, y qué están tan las bulla, que están allá, que están acá, y por qué puedo pelear, supieran que no me pegan, ni calofríos, que mienten, que digan cosas, de ese mentado marito, y por qué puedo pelear, o celar yo, a ese perro de marito, que no me descomplecía, ni en la cama, que no me complecía, ni en la cama, que también me decepcion, me manejaba decepcionada, que con nada, la paloma, le buscaba para las nalgas, que el suelo se la escapaba, de meter a las nalgas, que no se la metió, porque no le alcanzaba, y cuando le dice, lo bajaba al pozo, no tenía, ya no tiene ni huérfano, ni para hacerme un homado, cuando se bajaba al pozo, no quería, no quería, el marito bajase al pozo, qué sería, y aunque se bajara, pero como no tenía, ya no tiene huérfano, ni en la jeta, sería que no, sería que no quería, bajar el pozo abajo ahí, ni para culiar, tiene huérfano, y que ahí la mera mera buena, era usted, que tiene que hacer todo el trabajo, no marito, porque usted, la fuerza maría, maría, si se me cagaba, ah, usted tenía que hacer todo el trabajo, pero usted lo bajaba a fuerza, entonces al pozo, yo no era un hombre, que se había chimachate, usted lo bajaba a fuerza al pozo, no era porque él quería, él tenía que bajarse, me entiende, porque él quería, no que usted tiene que obligarlo, pues sí, porque si no me complacía, con su panía, tenía que complacerme con la jeta, bueno, esto es todo, nos vamos María, esto es todo, saludos a todos los escritores, bueno, María vaya convencido, ya no me complacía ni con la jeta, porque ya no tenía ni fuerza en la jeta, ya no tiene, quiero decir, qué tremendo, pobre marito, bueno, marito, ya le está contando, así es, y María, se niega por tapar el ojo al macho, cuando el yelpine le tira sus vergazos, contra que no me complacía a mí, contra eso, bueno, así es la cosa, María, y por eso María, y por eso María le pagó mal, pues sí, en la propia cara le hizo, ¿cuántas veces le pagó? ¿puede contar una, dos? no puedo ni sacar la cuenta amiga, muchas veces le pagó mal, y yo le creía santa a usted, ¿y quién es santo aquí? nadie es santo, todas las que se creen santos, solo Dios, eso María, eso mierda, solo Dios es santo aquí, Dios es el único perfecto, y nosotros todos somos el diablo, y las que se creen, ay que somos santas, son peores, pues sí, son peores, las mujeres que creen que somos santas, que no sé qué, son peores, miren cuántos creyentes hay hoy, que ahí andan con la biblia en el lomo, que no les da vergüenza, haciendo paréntesis de viejos locos, y no pueden mirar a un enfermo, que a la noche ahí están, aleluya, que creen que solo con decir aleluya, llevan para el cielo, y ahí estarán el mundo y el mundo, esto es trabajo, reina espinosa, es trabajo mamá, porque miren, misteriosa, aquí, aquí es el que se va, el que quiera salvarse, y con andar, con andar todas las noches, en una iglesia, nadie creerá, que si creerá que ya va para el cielo, estará equivocado, pero, porque todo el que se quiere salvar, con una camellia de Chacalapa, a mí me vale verga, y ya como ni defunciona el pene, ya le buscas para las nalgas, y ni anajeta tiene fuerza, vaya para su casa, ni anajeta tiene fuerza, quiero decir, nos despedimos, saludos a todos, mándenos audio, diga, mándenos audio, y mándenos dinero, para la gente que está en los Estados Unidos, bueno, vaya a comer un pollazo, usted solita, oiga, nos vamos, gracias a todos, bye, dejen el like, a todos los que están ahí, nos vamos, ahorita les voy a enseñar,